¿Qué tal el nuevo uniforme de visitante que las Águilas de la América presentaron? Guillermo Ochoa fue el encargado de llevar la playera celeste con grecas en la parte baja del abdomen que lucirán los emplumados en el torneo que se viene cada que jueguen fuera de casa. Además de Ochoa, el español Álvaro Fidalgo y el canterano Sebastián Córdoba también presumieron la prenda en las redes sociales del equipo. Y aunque la aceptación en redes de este uniforme parece ha pasado la prueba, el modelo que supuestamente será el amarillo del local es el que ha acarreado varias críticas. ¡Juzgue usted! Así que una vez mostrados, ¿qué opina la afición? ¿Gusta el nuevo plumaje de las águilas?